Ahí está. En la playa. Ajá, ajá, ya te encontré en la playa. Mira, qué galán estás ahí. Él está vigiando bien. Sí, como que está en la playa, se ve. Bueno, ahorita venimos otra vez para donde la señora Maribel. Le vamos a hacer una visita y le traemos una nueva sorpresa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Y los niños por aquí están. Qué guapo andas. Hoy sí, mira. Ya ves, hoy vas a encontrar aquí chicas. Y Fabricio también porque se ve guapo. ¿Y Cristian? Cristian anda jugando. ¿Y Christopher? Está dormido. Ah, está dormido. Porque Christopher es bien raro no encontrarla. Sí, y de repente fue acostarse a dormir. Le dio sueño. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado, ni María Maribel? Bien. Gracias a Dios. ¿Se ha estado tomando las vitaminas? Sí, me la estoy tomando. ¿Y cómo va en la etapa del embarazo? Bien. ¿Creciendo ese bebé? No, me siento bien. Gracias a nadie. Sí, me siento bien. Gracias. ¿Pero la veo triste, usted? Sí, también. ¿La vemos triste? Yo. Sí. No, no, estoy triste. Estoy alegre porque me visitan. Yo me siento bien. Ah, vaya. Ajá. ¿Y el gordito? Ay, qué guapo. Mira, hoy anda apañado. Qué diferencia. Mira, ¿cómo te ves? Bien chelito, eh. Gordito. Bien alegre. Hoy le traemos una nueva sorpresa. De ver. Me alegro por la sorpresa. Sí. Le emociono, no sorpresa. Sí. Pues sí, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que me trae bendición. Yo me alegro por eso. Ajá. Bueno, le vamos a dar las gracias al señor Giovanni y la señora Yesenia desde Virginia. Ellos le mandaron 100 dólares. Y con eso nosotros le compramos una despensa que ahorita se la vamos a entregar. Vaya, está bien. Gracias a ellos, ¿verdad? De que, pues, me mandan. Y gracias a ustedes por la despensa que me compran. Para mí es bastante lo que me mandan. Es mucho, mucho para mí. Así que le doy gracias a ellos. Que Dios lo... Es de bendición, ¿verdad? Primero Dios así sea. Comparten un poquito de ellos, comparten conmigo, yo lo necesito. Le doy gracias a ellos. ¿Y cómo vamos con la granja? Ya está terminada. De verdad. Podemos irla a ver ahorita, ¿verdad? Sí, vamos. Vamos a ver. Luego una sola vez hay que aprovechar el viaje. Vamos a ver la granja. Qué bonito quedó, miren. Qué bonito usted. Como que es un saguán para casa. Sí, está bonito. Oh, sí, es un monstruo. ¿Cómo se ve? Qué bonita. Qué bonita está. Sí, está bonita. Sí. Hola. Miren qué bonita. Hola, mi amor. Ay, siempre me abraza mi niño. Hola. Pues qué bonita quedó. ¿Y Cristian qué me dice? Está contento. Ellos felices de ver aquí. Quieren pasarse para acá a vivir, dicen, ¿verdad? Ya, rato vieron a vivir aquí. Ay, amores. Es que como allá es de tierra. Sí, por eso. Ahí es donde duermen mucho polvo. Ah, la verdad. Ellos querían pasar la cama para acá, ¿verdad? Sí. Sí. Pero mire qué bonito quedó, ¿verdad, Carlita? Sí. Bien, bien bonito. Porque me da esto. Como todos unidos, marcamos la diferencia, ¿verdad? Sí. Porque igual nosotros ponemos nuestro granito de arena porque los videos, ¿verdad? Por medio de los videos las personas ven la necesidad de otras personas. Sí. Y así es como les ayudan a ustedes. Y igual nosotros, pues, encontramos hasta acá la señora Maribel, que fue bastante difícil. Sí. Preguntando, 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 como dicen, se llega a Roma. Y eso es lo que nos pasó, ¿verdad? Sí, pues, la bendición, pues, es para ella, ¿verdad? Y agradecer siempre a las personas de buen corazón que siempre se han unido para apoyarla a ella. Y le damos las gracias de todo corazón. Espero que Dios siempre le dé muchas bendiciones y le multiplique todo esto lo que hacen posible. Sí, porque está muy bonito, Carlita. Sí, un sueño. Nosotros estamos muy contentos. Y ahora hacemos nuevamente, ¿verdad, Carlita? Sí. Un llamado que, por favor, nos ayuden con la señora Maribel. El sueño de nosotros es construirle una casa de bloc. Sí. Aunque sea pequeña, ¿verdad? Aunque sea pequeña, pues, yo quisiera tres cuartos y la sala y su corredor. Sí. Nosotros, pues, ponemos nuestro granito de arena porque nosotros traemos los materiales, y les ayudamos con el transporte. Creo que acá con la señora Maribel no fuera muy difícil conseguir el transporte, ¿verdad? Sí. Porque acá entra camión grande. Donde nos costó fue donde la familia Vélez, que nosotros tuvimos que llevar todos los materiales. Y ese es el sueño también de los niños, de tener una casa, ¿verdad? Porque ellos, al ver, pues, esta pequeña granjita que se ha realizado, ellos quisieron traer su cama y, pues, dormir ahí, ¿verdad? Donde está cementado. Allí en el gallinero. Sí. Ese es el sueño de ellos también. Así es que, por favor, ayúdennos a realizar otro sueño para la señora Maribel y sus seis niños. Próximamente van a ser siete. Ya nosotros les dijimos una casita les queremos construir. Yo sé que personas de buen corazón se van a unir a esa noble causa y que me van a llamar. Y de una sola vez les decimos, en la descripción del video, siempre vamos a dejar nuestro número de cuenta, por favor. Allí pueden hacer sus donaciones, ya sea de cinco dólares, diez dólares, lo que sea, a su voluntad. Sí, pues, todo es bienvenido. Yo sé que dando es como recibimos y a veces uno, pues, damos cinco dólares, recibimos la bendición de Dios porque Dios lo multiplica. Tal vez no, no se lo da ligero, ¿verdad? Pero yo sé que solamente la salud que Dios lo da, pues, ahí, pues, la bendición de Dios. Sí, así es. Así es que, miren, otro sueño más hecho realidad. Sí. Está muy bonita. Esta parece una mansión. Va a ser la mansión de los pollos. Sí. Está bien bonita, la verdad es que está bien. Bien hecha. Hecha. Bien bonita. Y ese plástico, ¿verdad? Que el día de ayer, pues, se compró y Carlita lo trajo hasta acá porque, pues, nos dijeron de que hacía falta ponerle plástico a alguien, pues, que nos va a vender los pollos. Me dijo, tienen que poner plástico alrededor y acá veo que hizo falta todavía, ¿verdad? Sí. Una parte hay que ponerle plástico. Vamos a traer la despensa y mire, corriendo van. Ellos se alegran. Ajá. Vamos a traer las cosas. Preciosos. Llevemos las cosas. Bueno, por acá estamos con la despensa y la señora Maribel está muy contenta y los niños también. Así es que, miren, todo eso les compramos. Ahí están las cosas. Miren, hay leche, hay cereal, dos cartones de huevo, hay arroz, espaguetis, verduras. Por ahí están las verduras, maicenas, sardinas, de todo un poco, ¿verdad? Sí. Hay salsitas para los espaguetis. Por ahí tenemos las salsitas. Y aquí están los espaguetis. Así es que le vamos a dar las gracias, como decía, al señor Giovanni y la señora Yesenia. Bueno, gracias al señor Giovanni y a la señora Yesenia, que, pues, han querido compartir conmigo. Para ellos puede ser poquitos, pero para mí es bastante lo que me han regalado. Y gracias a ustedes que por medio de ustedes tienen la ayuda. Le doy gracias porque de aquí no se pierde nada de lo que ustedes me compran. Aquí todo es bien. Todo es bendición, ¿verdad? Y bien recibido. Sí, bien recibido. Aquí nada, nada, se pierde. Aquí todo lo conmigo. Así que yo le doy gracias a ellos. Que Dios les dé bendiciones, ¿verdad? Y a ustedes también, que Dios los tenga alentaditos y con bien, porque ustedes nos hacen llegar las ayudas, ¿verdad? Así es que le doy gracias a ellos también, porque comparten, ¿verdad? Lo que ellos tienen y con alguien que lo necesita. Así es que le doy gracias a ellos, que Dios los cuide y siempre los bendiga. Vamos a mostrar las cosas. Son bastantes cositas, ¿verdad? Y todo muy útil para la casita. Los niños se ponen alegres, ¿verdad? Cuando ellos ven, pues, la bendición, pues, hoy dicen, hoy tenemos comida. Ellos se alegran los niños. Querían los dulces. Hay que desaparlos y darlos. Bueno. Cristófer, Fabricio, vengan. ¿Les vamos a dar dulces? Se fueron. Se aburrieron de esperar. Se cansaron. Sí, se cansaron. Sí, pobrecitos. Y qué me dicen ya, Maribel, cómo está ahí en la casita adentro. Las camas, ¿les hacen falta? ¿Qué les hace falta? Bueno. De todo, ¿verdad? Me hace falta. A simple vista está. Como me vieron, fue la primera vez que vinieron. Me dijeron, vamos a entrar. De verdad, usted, usted testiga, ¿verdad? Sí. Sí, nos hace falta. Tengo colchones, ¿verdad? Abojamos eso, nos hace falta. Porque siempre estamos así. Nos cuesta conseguir las cosas. Uno consigue pasando los días. Pagando. También de aquí donde vivo. Entonces me cuesta conseguirlo también. Lo que necesito, ¿no? Porque sí, yo necesito mucho. Sí, porque usted trabaja, ¿verdad? Sí. Va a vender al mercado. Yo voy a vender. Usted no se queda con los brazos cruzados. Y es así como paga el lotecito. Sí. ¿Aquí es un lote o son dos? Un lote. Uno. Ajá. Pero sabe que ella revista. ¿Y cuánto paga? Lo mismo el hijo. Llega la fecha. Aquí pago. Veinticinco o más. Eso pago, pero... Pero cuando la venta está malo, ¿verdad? No, no. Se aflige. Yo le doy solo uno. Ya no puedo. Y hay gente me dice, ¿por qué no gastar dos? Me dice, ¿tenés bastantes niños? ¿Cómo voy a pagar dos y no lo voy a pagar? Sí. Mejor uno para vivir, solo para vivir. Sí, así es. Poco a poco, ¿verdad? Lo que se puede pagar. Usted tiene que calcular. Gracias a Dios, que se hagan lo uno. Sí. Pero que no nos vayan echando. De aquí, porque ya lo más pegado. Exactamente. ¿De qué sirve dos, verdad? Y se los quitan. Sí. Mejor con uno. Y aquí van a crecer ellos. Primero uno. Primero uno. Después sí puede agarrar otro. Sí. Pero ahorita sí están bien. ¿Y para cuántos años ha agarrado este terreno? Este es para 12 años. 12 años. Pagan 25 dólares mensuales. Uy, qué tremendo, ¿verdad? Para 12 años es bastante. Sí. Y de prima, ¿cuánto dieron? 60. 60. 60 dólares. 60 dólares dio por la prima. Aquí viven, ¿verdad? Sus papás también. Sí, hay bien. Usted les da dónde vivir a ellos. Usted los cuida. Ajá. No tienen otro lado. Solamente es eso. Ajá. Aquí viven ellos conmigo. En una casita bien humilde, porque allá atrás, ¿verdad? Está. Otra, igual que esta. Más chiquita. Pero más pequeñita. Sí, más chiquita. Igual su papá está enfermo. Sí, él está enfermo también. Pero así va a reboscarse también. La vez no quiere, a veces pasa dos días, bien dos días. Pobrecito. Pero la necesidad lo hace que uno se mueva. Sí, sí, es eso. Él siembra maíz y frijol. Y él dice, con mi enfermedad no puedo. Pero sí trabaja. Sí trabaja, pero este. ¿Con lo propio? Ajá, allá, con un señor. Pero no va a todos los días. Cuando él se siente mal, no va. Y el señor le dice, estoy enfermo, la vida está buena. ¿A qué se dedica él? Él es, como le dije, jornalero. Porque él vuela palos, el peino. Lo que salga en el día. Sí, sí. Son trabajitos que no hay nada. ¿Y enfermo de qué está él? No, no, no. No. Está enfermo de los riñones y del hígado. Muy tan bien. Libre de eso que, no sé cómo llamas, es una cosa. Como tumor, quizá. Y lo tiene a un lado. Aquí cabrón, así. Y eso mismo quizá le da dolores. Es como el bien delgadito. A ver, cuando lo vemos, ¿verdad? Sí, lo queremos conocer. Quiero conocer. Sí. Sí, al rato que ustedes vengan a la tequila, una besita. Sí, está bien. Pues sí, ¿verdad? Uno, uno, a veces, hay personas que le quieren, que le pueden ayudar. Exactamente. Pero como no lo ven, ¿cómo le van a ayudar? ¿Verdad? Pero ya viéndolo a él, a veces. Hay alguien de ella, como el corazón que le ayudara. Vayan los dulcitos. No, solo uno, mi amor. Uno. No, y mamá es la dueña de esa bolsa de dulces. Ella va a decir, ahorita le vamos a dar uno, porque muchos dulces son malos. Se ponen hiperactivos y también los dientes se pican. Vayan, vayan, vayan. Le pongan los dulces. Despacito. Vayan, cortito. Eso. Bueno. Y ahora démosle la bolsa a la mamá, porque ella es la que lo va a repartir. Hola. Gracias. Bueno. Vamos a quitar dulce. Sí, sí, está buena. Bueno, Maribel. ¿Maribel o señora Maribel? Señora Maribel. Porque si le decimos niña, mire, mire, si le decimos niña, empieza la gente, ay, ella de niña no tiene nada. Y nosotros acá en El Salvador tenemos esa costumbre, ¿verdad? De decirle que niña Carla, que niña Maribel, porque se escucha menos pesado. Sí. Y yo siento que igual también, ¿verdad? Quiero decir, ¿no? Hay muchas madres que son jóvenes, ¿verdad? Y que le digan señora a una mamá de 19 años, ¿verdad? Ya se siente como más piecita, ¿verdad? Como... Ajá, es que se escucha pesado, ¿verdad? Sí. No porque nosotros sabemos que eso es cierto. Sí. Este, lo correcto es señora. Sí, señora. Porque eso es lo correcto. Nosotros sabemos que sí, así es. Pero lo decimos por cariño, porque se escucha pesado, señora. Uy, le agarró todo, sí. Agüita, traele, Fabricio. Traele agua, mi amor. Bueno, entonces ahorita estábamos aquí hablando con la señora Maribel, que el albañil terminó la obra. Aquel día, en el video anterior, le dimos 200 dólares. Él iba a cobrar 362. Sí. Así es de que este día le vamos a dejar los 162 que hacían falta. Acá se los vamos a dejar a la señora Maribel. Y ahí están los dotolas. Aquí está, señora Maribel. Ahorita todavía no. Está tomando agua. Está tomando agua. Es que se estaba ahogando. Bueno, hoy sí. ¿Ves? Y con un solo dulce. Por eso es que dos, no. Gracias. Esa. Aquel no es el que quería dos. Sí. Pagar las aranas. Sí, ya sale, ¿verdad? Con eso. Porque 162 hacían falta. Así es de que ahí le dice a él que muchas gracias. Que quedó muy bonito. Sí, quedó bonito. Así es.